¿Qué onda? Esto va a cantar esta canción, se llama Ese soy yo, es la de Bebeto Y para nada espero que les guste No me preguntes por qué Pero ya no puedo contener Este cariño tan grande que siento Que me mata en silencio y me llena Y por dentro donde dice que la Marte Está prohibido para mí Tal vez no quieras nada conmigo Tal vez es solo un simple amigo Pero una cosa si te digo Que solo soy, también soy Tal vez quien más te amó El que te ha dado todo el corazón El que responde al eco de tu voz Que siempre llega así sin avisar Que como a nadie te sabe cuidar El que no tiene la mala intención De aprovechar ese de tu corazón El compañero de tu soledad Que como a nadie más te puede amar El que se atreve a necesitar De tus caricias, tu forma de amar A quien no mueve ningún interés Que hasta tener y te se va a detener Ese soy yo Y donde dice que la Marte Está prohibido para mí Tal vez no quieras nada conmigo Tal vez es solo un simple amigo Pero una cosa si te digo Que solo soy, también soy Tal vez quien más te amó El que te ha dado todo el corazón El que responde al eco de tu voz Que siempre llega así sin avisar Que como a nadie te sabe cuidar El que no tiene la mala intención De aprovechar ese de tu corazón El compañero de tu soledad Que como a nadie más te puede amar El que se atreve a necesitar De tus caricias, tu forma de amar A quien no mueve ningún interés Que hasta tener y te se va a detener Ese soy yo Ese soy yo Espero que les guste Y pues nada, ánimo Gracias por los chicos que me apoyan ahí Los de Club de Fans, todo eso Muchas gracias A mi amiga Hanay Este, para todos los que me apoyan Le ponen me gusta Pues voy a seguir sacando todos los covers Que vayan pidiendo como les dije Y este Saludos Saludos